Ya lo dice la canción, el camino de mi casa es particular, cuando bajas con la moto te estampas como en los demás Aquí es donde vamos a apagar una G15 porque la vamos a reventar Por fin parece que llega de invierno, hemos salido hace un rato y ahora ya está saliendo el sol y calienta un poco Pero hacía un frío esta mañana de la leche, el coche cuando yo he cogido la moto me marcaba 8 o 9 grados Pero aquí cuando subes un poco a zona de montaña seguro que hacía mucho más frío Vamos a ver bien diferencias entre nuestra ya un poquito machacada Scrambler y la nueva G15 Nos interesa a priori, parece que es una moto que va a ser más rápida en carretera por los 15 caballos o las 6 velocidades Pero nos interesa verla de verdad, si eso luego la práctica es así o no Porque hay veces que te haces una idea con los datos y luego la práctica no es así Así que nada, vamos a ver como se nos da el día Yo creo que vamos a meter también en algún que otro apuro a la G15 Puesto que pues lo que hablábamos, el poquito de peso más que tiene, el neumático mixto Pues todo esto a la hora de hacer zonas rotas de campo siempre penaliza un poco Así que vamos a ver en qué cosas mejora y en qué cosas no a nuestras actuales jamuras Scrambler Ya tenemos una idea de las motos desde luego, pero el otro día salimos con dos motos iguales Entonces hoy queremos ver realmente las diferencias que hay entre nuestra moto y la nueva G15 Nos hemos desviado ya de la carretera y enseguida va a empezar la aventura Además por aquí por donde vamos a ir, esta parte sí que la conocemos Empieza con una subida bastante fuerte y bastante rota Que es buena zona para que empiecen un poco los problemas con la G15 Pero vamos a ver como se nos da y nada, os lo vamos enseñando Ya, esto está reventado Está subiendo muy bien esa moto, ¿no? Sí A ver si que se notan los neumáticos Sí, bueno, me pensaba que iba a patinar más No, patinar no, patinar no, patinar de momento Lo único pues lo que comentamos es que la postura no es La postura de pie, esta moto es más para ahí sentamos Aquí metes primera, metes segunda Qué buenas pistas y tan buenas Cuidado que esta curva que hay mucha que dar suelta aquí Esto yo sé que la cámara no lo veis, pero es que esto está muy, muy bien Mira la moto como a rostra Esto está súper empinado Esto se merece parar y ver las vistas Aquí se ve el mar ¡Gracias! 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 Esto es todo La verdad es que ya llevamos tiempo sin salir Nada más que a disfrutar de la moto Y nos hacía un poco falta porque las últimas veces que hemos salido con esto de las pruebas Pues veréis que te dejen una moto y probarla y esto la verdad es que esta muy bien A ver, en este caso, pues hemos sido los primeros o prácticamente los primeros que hemos podido probar la Hangover G15 Y es pues esto No sé si la palabra es privilegio, pero desde luego para nosotros es orgullo el que hayan contado con nosotros para esto Pero sí que es cierto que sin querer y esto pues ya tienes un poco de compromiso Al final tienes que hacer un vídeo, no por nada, porque lo queremos hacer, porque realmente nosotros no tenemos obligación ninguna con nadie, por suerte Pero bueno, ya te dejan una moto, la idea es que vas a hacer un vídeo y al final, sin querer, aunque te lo estés pasando bien y estés viendo en moto Se convierte un poco en trabajo Y hombre, no nos vamos a quejar de que el trabajo sea aprobar una moto Pero desde luego, obviamente nosotros no trabajamos de esto y esto es lo que nos gusta hacer, es un hobby Pero a veces, ya os digo, tiene un poco esa componente de obligación, de que sabes que tienes que hacer contenido, que tienes que quedar lo mejor posible Todo esto Y la verdad es que se echa de menos días como hoy Que sí, estamos grabando, pero hoy hemos salido a disfrutar A ver cómo se nos da el día De hecho no llevamos ni track, ni sabemos muy bien a dónde vamos a ir Estamos tirando, sabemos que queremos ir hacia la sierra de espadán Pero vamos, que no sabemos ni a dónde vamos a ir Así que nos hemos subido a la moto Y a rodar, cuando se haga la hora de volver, nos damos la vuelta y para casa Y la verdad es que se echaba de menos rodar así como al principio cuando empezamos con las motos Que salíamos un poco sin presión, sin obligaciones Y nada más que a ver qué es lo que pasaba Y hoy el día está siendo un poco así Y espero que sea así todo el día Y la verdad es que ya os digo, como lo estoy pasando, me lo estoy pasando muy bien Menudo espectáculo de carretera, chavales La verdad es que como os digo, hemos venido un poco a la aventura sin saber de dónde veníamos Y hemos cogido esta carretera que saliendo desde Segorbe Pasa por Castellinovo y Almedíjar Y continuándola, de repente la carretera se ha convertido en esto En una carretera de montaña Donde no nos hemos cruzado desde hace mucho rato con nadie Y la verdad es que unas vistas espectaculares Y una carretera para ir despacito, el asfalto está roto Y bueno, ya ves cómo está esto Están los arcenes llenos de piedras No es la típica carretera motera de correr Pero una carretera para disfrutar yendo despacito y tranquilo Muchísimo Lo que pasa que sí que es verdad que hoy está haciendo un frío Y en cuanto te metes aquí en zona de sombra Estamos helados Habría que bajar presiones Vale, pues ya estamos Hemos dejado las motos más o menos 1,9 o 2 kilos delante Y 1,8 detrás Vamos a probar A ver si mejora En el caso de la G15 ya estaban prácticamente las presiones bien para hacer campo Pero en esta la llevaba súper altas Y la verdad es que lo estaban notando Y van bastante incómodo Tened en cuenta también que nosotros en este caso llevamos compresor Como sabéis en la alforja Si no lo habéis visto tenemos un vídeo también que hicimos hace mucho tiempo De las cosas De las herramientas y las cosas que llevamos en las alforjas Y llevamos compresor Esto nos permite que en un momento determinado Si estuviéramos muy incómodos en un terreno así Podemos bajar bastante las presiones Y luego en el caso de salir a asfalto Si lo necesitamos y no pasamos por ningún sitio donde se puedan hinchar Pues llevamos compresor y podemos corregirlas Y volver a poner las presiones adecuadas para asfalto Tened en cuenta que un neumático deshinchado Por carretera no es muy bueno Puede ser peligroso La moto flanea mucho más Y si bajas mucho, mucho las presiones Podría llegar a desllantar Era un apoyo fuerte Así que tened en cuenta que si le bajan las presiones Lo ideal es luego poder volverlas a subir En el momento que salgamos a carretera Vamos a ver Wow, menudo cambio Llevaba las presiones súper altas Y va muy, muy, muy incómodo Y es que dejar las presiones Pues no baja Sino a lo que toca para ir por aquí La moto rebota a la mitad Y hay muchas piedras que las pasa por encima Y las notas Que de la otra manera Con el más mínimo La más mínima imperfección del suelo Te lo copia todo al cuerpo Y lo acusa a su motor O sea que Menudo cambio Ahora sí, ahora sí Que voy bien Bueno, pues hemos salido A Auto de carretera Y justamente saliendo a la carretera Nos hemos encontrado con un chaval que iba en bici Y nos ha dicho que esta pista Llega justo hasta un sitio Que queríamos Que habíamos hablado Que teníamos que venir algún día Y Y nada Sin comerlo ni beberlo Al final Vamos a Vamos a venir Eh, mira, está aquí Bueno, pues esto es lo que venimos a ver Entiendo Este es el despoblado de Hinker Al final pues un pueblo Y ahora ya arriba Ha asomado un trozo de castillo Hemos visto fotos por internet Creo que es más grande A lo mejor desde más adelante Se ve un poco más Y aquí está Pues el pueblo Eso supongo que sería una zona con molinos Lo del fondo parece que fuera una iglesia A lo mejor Vamos a bajar y lo vemos Realmente los neumáticos van bastante bien por campo Yo quitando Lo que comentamos Que el asfalto mojado Iba muy mal En homenaje a los habitantes de Hinker Que tuvieron que abandonar sus casas en 1938 Siendo evacuados Debido a la cercanía Del frente Durante la guerra civil española Pues mirad No lo sabía No lo sabía yo La verdad es que la mayoría de pueblos Que hay por Por las zonas de montaña Que están abandonados Que son muchos Casi siempre Al final Son pueblos que se han abandonado Porque Mientras En las zonas más cercanas a las ciudades O mucho más accesibles Empezaba a evolucionar El que las casas hubiera electricidad Hubiera agua corriente Pues muchas aldeas como esta Al final quedaron obsoletas Entre eso Y que el trabajo del campo Y las condiciones climáticas Siempre han sido muy duras Y en las zonas de Pues eso Más cercanas a A las urbes Pues había otra serie de oportunidades Mejor educación para los hijos Y todas estas comodidades Y al final Eso es lo que casi Casi siempre ha hecho Que Que se abandonaran La mayoría de La mayoría de De pueblos Pero en este caso Parece que fue por Como pone ahí Una evacuación Debido a A la guerra civil Ya me llama la atención Que si fue por eso Al final la guerra civil Duró tres años Que no Que no se volviera A poblar el pueblo Pero bueno Por lo menos Eso es lo que Eso es lo que Explicáis Pues Aquí tenemos la iglesia Pensaba que sería El edificio más grande Que había al fondo Pero Pero no Pues nada Ya lo hemos visto Vamos a ir Vamos a ir tirando Que ahora ya cuando te paras Hasta ahora ya empezó a hacer Un montón de calor Subimos Y a la izquierda Sí Espera un momento Voy a parar un segundo Vale Es Todo lo que os digo Es que Es muy bonito Traer cosas Pero Y luego llevárselas Lo que cuesta Es mejor pegarle una patada Pisarlo y dejarlo aquí en el monte Una lata de Coca-Cola o de cerveza Pero que no Yo entiendo que a veces Ves cosas que Bueno Se puede haber caído Puedes perder una mascarilla ¿Sabes? Yo que sé Hay cosas que se te pueden caer Pero Cuando una lata La dejas en el suelo Y la pisas Yo creo que no se te ha caído Cuidado con la rabia Primera O Tres ¡Hola! Bueno, pues ya lo dice la canción, el camino de mi casa es particular, cuando bajas con la moto te estampas como los demás. Aquí es donde vamos a apagar una G15 porque la vamos a reventar. No quiere decir que nuestra moto no se nos pueda caer, pero la verdad es que si se cae nuestra moto no nos da más igual, no nos hace falta ni para gastarla para ir a trabajar y aparte ya está pagada. Pero la otra, esta pobre, es prestada. No quisiéramos tener que pagarla y quedarnos sin moto y sin dinero. Lo que pasa es que esas piedras son escalón. Escalónaco, eh. Yo creo que me he quedado muy despacito, he de ir con pulto, que la moto se aguante. ¡Vale! 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 Bueno, pues aquí tenemos el pasado y presente de las motos aventureras de Hangway. llama la atención pues lo que hablamos el ancho de aquel neumático el uso de tacos en esta moto que es lo que le da ese un poquito de más de uso en el campo y bueno, podéis ver también una diferencia desde aquí que nuestro marillar está muchísimo más alto que el de esa moto pese a ser las Clambler una moto aparentemente más pequeña, pero bueno también es verdad que ese marillar no es el original ese marillar lo cambiamos hace tiempo aunque es muy similar pero sí que es verdad que esto hace que la moto sea mucho más cómoda para ir de pie por campo que esta esta moto necesitaría desde luego levantar un poquito el manillar para ir un poquito más cómodo las diferencias pues eso saltan a la vista el asiento el portabultos que pues mejoraría mucho aquí de hecho tenemos uno fabricado que al final nunca hemos llegado a instalar porque al final es tan pequeño que cuando cargamos cosas las acabamos atando directamente al guardabarros o al trocito de asiento que sobra así que estas son las dos motos ahí esas serían los cambios que mejoraríamos un poco cambiando a la G15 desde luego poder transportar cosas más cómodo una moto que se comporta pues bastante más ágil en asfalto o igual no bastante pero sí que hay una pequeña diferencia y lo que hablamos a lo mejor si eres un piloto con poco peso no vas a notar mucho las diferencias pero si tienes un peso un poquito más alto o eres más alto sí que esta moto te va a quedar más pequeña y más justa de potencia que la que la G15 así que nada como os digo igual que os dije en el vídeo anterior que la moto teníamos muchas expectativas con ella y nos desee decirlo un poco la verdad que conforme más kilómetros hacemos más nos va gustando la moto va muy bien tiene las limitaciones que hemos que hemos hablado pero pero la moto la verdad es que te vas adaptando a ella y y puedes pues bueno llevamos ya bastantes kilómetros rodando nada cosas complicadas lógicamente no son motos en duro pero para pistear y para venir a ver sitios como como los que estamos viendo y pasar un día un día bueno de de ruta con la moto la verdad es que nos nos está gustando bastante bueno se acerca el final de la ruta al final han salido casi 200 kilómetros y la verdad es que nos lo hemos pasado como niños hemos disfrutado un montón de las dos motos de haber visto un montón de cosas nuevas que no habíamos visto y y ya os digo de salir un día un poco con menos presión y y a disfrutar de la a disfrutar de la moto como hacíamos al principio de tenerlas respecto a a la comparativa entre una moto y otro pues al final siempre acabamos llegando casi a la misma conclusión que al final tienes que comprarte la moto que te guste y disfrutarla porque pese a las diferencias técnicas de una moto y de la otra en cuanto peso en cuanto a neumáticos en cuanto a potencia todo esto al final hemos ido con las dos motos al mismo sitio hemos vuelto con las dos motos hemos disfrutado y y nada y ya os digo de momento seguiremos rodando con nuestras scramblers aunque sí que os digo creo que esta moto conforme más la hemos gastado más nos está gustando o sea nos parece una muy buena opción para el que quiera adentrarse en este segmento de moto desde luego un modelo a tener en cuenta así que nada nos vemos en próximos vídeos esperemos que os haya gustado y si queréis comentarnos cualquier cosita nos dejáis abajo en comentarios así que hasta luego nos vemos en el próximo